Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá, yeah Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, yeah Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseño papá, yeah Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá, yeah Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido